Importancia de los polos de competitividad en la cadena hortícola francesa. Angers, en Francia, podría considerarse como la capital vegetal de Europa. Esto debido a la gran cantidad de empresas de producción de frutas, verduras, semillas y vinos que concentran en esta región. Los polos de competitividad nacen como facilitadores entre las empresas. Los centros de investigación y los demás actores de la cadena de valor. Respondiendo a las nuevas oportunidades del mercado y facilitando los medios para la innovación de sus productos. Bellépolis Valley nació de la fusión el 27 de junio de 2019 de dos grupos de competitividad reconocidos desde 2005 por las autoridades públicas. Bienvenidos a Angers, en la provincia del Pueblo de la Loire, donde está ubicado el clúster. Bellépolis Valley es un polo de competitividad. ¿Qué es un polo de competitividad? Se creó y se fundió en 2005 en Francia. Es un clúster, o sea, una organización que reúne las tres mayor partes y actores de una cadena productiva o de un sector. Por nuestro sector son las plantas, el vegetal. Y reunimos entonces las empresas, pequeñas, start-up, grandes grupos, etc. Los centros de investigaciones y los centros de formación, o sea, universidades. ¿Por qué reunirse? Es reunir para crear innovación y facilitar, promover innovación, innovación colectiva entre las cadenas productivas o adentro de la misma cadena productiva. Eso es la principal meta del clúster. Lo hacemos desde 2005 y hoy llegamos, bajo este nombre Bellépolis Valley, a cubrir cuatro provincias en Francia. En Francia, Bretaña, Pays de la Loire, Centro de Val de Loire y Auvergne-Rhône-Alpes, lo que nos permite tener una masa crítica de miembros más amplia de todo el vegetal. Hoy día ya estamos a 500 miembros de esas tres familias de actores que acabo de mencionar y en todas las cadenas del vegetal. Cuando hablamos del vegetal, hablamos del vegetal especializado, como hortalizas, frutas, arboricultura, aromáticas, pero también cereales y grandes cultivos. Este trabajo de innovación se hace bajo unos ejes de innovación. Puede ser de la creación varietal, la genética, también en la salud y la protección de las plantas, que es un tema muy importante de innovar y que siempre se busca soluciones para reducir el uso de pesticidas. El uso en tecnología. La tecnología hoy día en la agricultura es por todos lados, de los drones, captores, sensores, pero también los softwares que ayudan a tomar una decisión al agricultor. Y después todos los ejes que trabajan sobre el uso de la planta. Puede ser en las ciudades que siempre quieren ser más verde, producir más localmente o más cerca de la ciudad, o sea, agricultura urbana. El biomaterial y el bio, tener una fuente vegetal para hacer nuevos materiales. Después tenemos todo lo que va a ser el bienestar, cosmética, prevención para la salud. Y por fin, por supuesto, los vegetales es para comer, así que la alimentación, tanto del ganado que del ser humano. Son muchos, es muy amplio, pero a veces hay porosidad y conexiones entre los diferentes ejes y los miembros buscan eso en un polo de competitividad. Poder ver en cuál tipo de cadena productiva han tenido avances y aprender de los demás. O también hacer transferencias entre el mundo de investigación, el mundo empresarial, que tienen dos velocidades de avances diferentes. Entonces, en CDHR Centres, nosotros trabajamos a la demanda de los profesionales adhérentes a varios temas, como tres principales temas. El primer es en relación con la reglamentación francesa sobre la reducción de los phytos y el plan eco-phytos. El plan eco-phytos vende a reducir el uso de los productos phytosanitarios en los itinéros de culturas. Entonces, trabajamos sobre un nombre de productos phytosanitarios, como los herbicidos, los fongicidos, los insecticidos, los reguladores de croissance, para imaginar los itinéros en los que reducir el uso de los phytos en utilizando de las técnicas alternativas. El segundo tema que trabajamos mucho, es la mejora de la calidad de la producción. Entonces, la calidad esthética del producto y la tenue a la venta es muy importante, en cuanto a la calidad de los enracinamientos. Una planta que no tiene un buen enracinamiento no tiene un buen desarrollo vegetativo. Y la tercera tema que trabajamos mucho aquí, es la diversificación de las actividades, para mejorar la competitividad de las empresas. Entonces, en realidad, es un sujet que ha emergido suite a un constat que hemos hecho hace 8 años ahora, de saber que en la perioda estivada, los abros, los cerros, eran poco utilizados, porque producen plantas en el frío, en el frío, en el frío y en el frío. Y durante la perioda estivada, los cerros son solo utilizados. Entonces, hemos intentado desarrollar otras culturas que de los ornaderos, para poder valorizar estos espacios. Y nos hemos hecho en la producción de vegetales a usado industrial. Entonces, son vegetales que son a destino de la farmacia y de la cosmética. ¿Por qué la cosmética? Porque en la región de Centro-Val de Loire, tenemos un pól de competitividad sobre la cosmética, y de la cultura, especialmente. Entonces, hemos decidido acceder a este ácido de producción, que son productos de alta valoración. Entonces, hemos desarrollado un itinéridos de culturas específicos para este tipo de vegetales. La otra meta de un pól de competitividad es hacer proyectos de innovación colaborativa. Y el polo da un acceso a los que se encargan de estos proyectos, a valorizar y dar una laberización. Eso nos da más acceso a financiamientos, averiguando si es fiable, si el proyecto es confiable, real, con indicadores que pueden ser interesantes para el mercado a corto, largo o plazo. Hoy día hemos labilizado como 750 proyectos adentro del polo, con los miembros del polo. La mayoría de ellos son proyectos colaborativos. Es eso que buscamos adentro del polo, de hacer que ambos mundos o ambas diferentes empresas y centros de investigación trabajen juntos. Notre pépinière es especializada en plantas grimpantes, y todo particularmente en climatites. Las plantas grimpantes son todas las plantas que necesitan un support para se desarrollar. Nos produimos aquí alrededor 500 variedades de plantas grimpantes, dont 200 variedades de climatites. Nos produimos desde la planta grimpantes hasta la planta fina, lo que es una particularidad porque, habitualmente, las pépinières en Francia achetan sus boturas y no hacen que la parte de la planta fina. Nosotros somos en Francia el primer productor, el más grande productor de climatites en Francia, y alrededor del 6º en el nivel europeo. Nos vendemos nuestras plantas grimpantes en el mercado franco, en jardinería principalmente, y también a través de los pépiniéristas y paisajistas. Y también tenemos una actividad exporta de jóvenes plantas de bautura de climatites. Hoy en Francia, el mercado de vegetales para decorar los jardines es bastante estable. Y para poder continuar a desarrollarse, debemos ser muy innovados. Innovamos en nuestras maneras de trabajar, en relación a las nuevas variedades que encontramos, y también en relación a las ofre de marketing que nos proponen. Es algo muy importante para asegurar la pérennidad de nuestra actividad. Para poder ayudar a desarrollar esta innovación, somos un miembro del Cluster Vegépolis Valley, que nos permite, en un gran tipo de temas, nos acompañan en nuestros proyectos de innovación, en nos metiendo en réseau con las empresas que pueden ayudar a conducir estos proyectos de innovación, o también para ayudar a encontrar financiamiento, por ejemplo. Para nosotros, es muy importante ser un miembro de Vegépolis Valley, para poder conducir esta estrategia de innovación en el muy largo término. Vegépolis Valley nos acompaña en nuestra estrategia de exportación, a través de misión en diferentes países, y diversos acompañamientos, que son lios específicamente a nuestra actividad de jean planta en exportación. Nuestro trabajo como polo es también acompañar en diferentes etapas de una empresa, antes de poner en el mercado un producto. Así que tenemos adentro del polo algo que podemos llamar un proceso de Living Lab, en cada etapa de la concepción de un producto, de la idea, del prototipo, de solamente comprobar con el futuro usuario, el futuro cliente, comprobar si el precio le conviene, si el color, si la forma, si el método de uso, o si la respuesta que da el producto corresponde a un pedido, una exigencia del consumidor. Parmi los otros trabajos que hacemos sobre la innovación y la utilización de plantes grimpantes, hemos desarrollado una oferta de diferentes servicios alrededor de nuestras plantes grimpantes. Esto se hizo en partenamiento con Vegépolis Valley y el Living Lab. En realidad, hemos dado cuenta de que muchos jardiniers no conocen como utilizar las plantes grimpantes. Entonces, hemos colocado nuevas etiquetas con todos los consejos, pero también hemos colocado un pequeño servicio que permite al jardinero de recibir, una vez que el ha hecho la planta, todos los consejos para bien la entretener en el futuro. Entonces, este servicio, hemos desarrollado y testé con los consumidores, los consumidores en el campo de Vegépolis Valley para ver si funcionaba, si el utilizador comprenaía cómo funcionaba y si respondía a una verdadera demanda. Y de esta manera, una vez testé, hemos podido desarrollarlo de manera más rápida. En horticultura, también lo que los productores y los que están miembros de la cadena productiva buscan y están esperando es estar más cerca de su consumidor. Lo pueden ver en unas empresas que quieren crear página web o etiqueta que tiene más consejos. En eso, intentamos dar un empuje para que sean más fácil las herramientas digitales para esas cadenas productivas. La globalización del comercio y de las actividades económicas está poniendo a prueba cada vez más la capacidad que poseen las economías regionales para adaptarse y mantener su poder competitivo. Estos clusters se desarrollan en un ámbito geográfico concreto. Están basados en el establecimiento de relaciones, investigación y cooperación entre empresas y universidades para potenciar la creación y la difusión del conocimiento. Hay varias cadenas que tienen una potencia realmente importante. En el vegetal en Francia podemos ver todo tipo de cultivo, pero hay una que llama más la atención por el mal conocimiento o también su fuerte potencia. El cañamo a uso industrial para el textil es muy importante, tiene un desarrollo muy importante y pocas personas saben hacer y producir semillas o multiplicar semillas o tener un catálogo de especies. Buenas tardes, bienvenido a la región de Maine-et-Loire, Angers, especialmente en la multiplicación de sítes. Estos ahora en la cooperativa EMPIT. EMPIT se estableció en 1964 en este lugar. EMPIT se dedicó a la multiplicación de certificados EMPIT. EMPIT se enfrenta a un desarrollo rastreo, especialmente debido a la industria biocomposición. Estos son usos para la industria de la industria de papel y para esos productos. Nuestros rastreos y usados para los textiles. Pero desde el año pasado, HEMPIT se dedicó a la construcción de la construcción. Así que esta parte de la HEMPIT se usa para la construcción de HEMPIT. Y esta es la fabricación de fibra que utilizó para las producciones de HEMPIT y este nuevo desarrollo ha影響ó la demanda de la HEMPIT. certificados. Tenemos la posibilidad de recibir todas las producciones en la fábrica. Tal vez después, vamos a grabar videos sobre eso. Todo el proceso está hecho aquí. La capacidad de la cooperativa es poder recibir más de 3.000 hectares que pueden completamente cubrir las necesidades del Canadá, Australia, New Zealand y el resto de Europa. También tenemos el proceso de certificación de certificación de lab. Ustedes verán en unos minutos lo que hacemos. Porque la producción, cuando lo recibimos, tenemos que ser cualificado y hacer la certificación. Para eso, hay tres análisis principales para la pagación de los agricultores. Estos criterios también serán usados para la red tag que se verá en los bolsos oficiales. La primera es para la cantidad de germinación. La segunda es la puridad de los árboles. Y la tercera es el número de huevos que puedes encontrar en los bolsos de 25 kilogramos. Pocas personas saben hacer y producir semillas, multiplicar semillas o tener un catálogo de especies. Y lo vemos cada día más que hay una tendencia del mercado para reducir el uso de productos industriales. Incluido en la industria de decir, ok, si puedo buscar vegetal que proviene de origen vegetal, es un mejor, es un mejoramiento, es algo mejor para el mercado, mejor para el planeta. Y también los clientes van a buscar siempre un poco más esto. También trabajamos en viticultura. Es una cadena muy importante en Francia, el vino, por supuesto. Y los productores están bien organizados con un instituto técnico y una cadena productiva bien establecida. Mientras tanto, hay unos proyectos que se han desarrollado adentro del marco de Veggiepolis Valley. Solo por dar ejemplo, unos proyectos que trabajan sobre ciertas enfermedades. Hacer un equipo de científicos con también los productores o la Federación de Productores. Y también se hizo otro ejemplo sobre torres antiheladas para luchar contra las heladas. Lo podrán ver si encuentran unos productores o la gente de viticultura. Más y más el cambio climático ha sido importante para ellos, se les impacta cada día más. Así que el cambio climático en términos de más heladas, más sequía o a veces más calor, es algo y ya una realidad del campo, una realidad de nuestros territorios. Veggiepolis Valley está presente en toda la cadena de valor de la planta. Pero centra sus esfuerzos en tres áreas fundamentales. La creación varietal. Los sistemas de producción y la protección del medio ambiente. El éxito de estos polos de desarrollo está asociado con la forma como se gestiona el conocimiento a través de procesos de investigación. La comunicación y la cooperación empresarial e institucional. Aumentando las ventajas competitivas y facilitando el posicionamiento de sus productos en el mercado. Los grandes enjeux en términos nacionales y horticole en Francia, son la respuesta a la reducción de productos phytosanitaires, el uso de productos phytosanitaires, la calidad y la maestría de las recursos en el agua. El éxito de la contaminación. El más que de la producción de los sistemas de la contaminación es muy importante. Entonces, la maestría de las recursos es muy importante. El más que la calidad de la agua es importante, que sea en la calidad de la agua que se utilice para arrosar las plantas, como también en la calidad de la agua que se rejete a extirar, en el medio natural. y luego la mejora de la competitividad. Hay que poder innover, aportar nuevos productos o poder proporcionar una mejor calidad de vegetales para poder responder mejor al mercado. Y vemos también emerger de nuevas attentes a nivel del consumidor, que son principalmente los consumidores jóvenes, que son plutôt neophytes, que no conocen la planta, que no saben mucho cómo usarlo y cómo entretenerlo. En realidad, hay que proporcionar productos adaptados, que demandan poco entretien, pero también hay que acompañar el consumidor para explicar cómo utilizar el producto que va comprar. Es un enjeu que es emergente, que es nuevo, que l'on travaille pour l'instant peu au niveau de l'expérimentation, pero que es en train de tomar de la amplitudine. Hay un segundo ex de trabajo que ahora aparece, que émane de una demanda de los industriales que quieren argumentar, en decirle que produce este tipo de vegetales con un sistema tecnológico hidroponico sous serre, pero con una herramienta de las herramientas que puedes limitar los productos phytosanitaires y limitar los intrans. En gros, ellos querían afirmar que se produce un poco bio. El problema es que la producción bio, AB, no es reconocida en Francia para las culturas hors sol, sin sol. Entonces, no podemos reivindicar el label AB. Por ejemplo, podemos imaginar un itinerario de culturas que sean más económicos en un tramo, sin productos fytosanitaires y en diminuant los ingresos mineros, los ingresos chimicos. Entonces, es el proyecto que tenemos justo aquí, donde vamos a probar el mismo vegetal, en culturas flotantes, con una fertilización no no minerales, sino con un ingresos organico, de origen organico. Toda la dificultad reside en el hecho que un ingresos organico, para ser asimilable por la planta, necesita pasar por un proceso de mineralización realizado por las bacterias. Y en un medio artificial como este, tenemos muy pocos microorganismos. Entonces, el objetivo es imaginar un sistema que permite de llevar microorganismos a la agua para que la materia organica pueda se mineralizar y debo de azote asimilable por la planta. Así que, esto es en curso. La arboricultura es importante y bastante adentro de esas, las manzanas. La producción de manzanas en Francia es muy importante, es también uno de los símbolos de Francia. Y aquí, en nuestras provincias, es uno de los corazones de Francia para la producción de manzanas. Lo cual, ¿cuáles son los desafíos hoy de un productor y de la cadena productiva? Es tener una fruta sabrosa, una fruta que resiste también a los cambios climáticos. Hemos visto las temporadas que cambian entre más sequía, más calor y siempre menos agua, por supuesto, y más heladas durante el invierno. Todo eso ha cambiado también las variedades. Hay un cambio de variedades que se ha visto en los últimos años. Los investigadores siguen, como en la NERA, siguen buscando los mejores híbridos que pueden ser el futuro de la manzana. Y hoy día, hacemos diferentes proyectos para mejorar la cadena productiva de la manzana. Dentro de los 500 miembros de Veggiepolis Vallée, no solamente son productores, aunque es la base de los miembros, también tenemos toda la cadena anterior, o sea, todos los semilleros, los equipamientos, la maquinaria, lo que hemos dicho de tecnología. Un startup que hace análisis de imágenes o un software que ayuda a tomar una decisión, que agrega datos. Esos son presentes en el polo para innovar juntos con los productores. Veggiepolis Vallée organiza o coorganiza diferentes eventos internacionales y el mayor, que hemos ganado el Congreso Internacional de Horticultura, IHC, que es International Horticulture Congress, en el cual vamos a recibir entre 3.000 y 4.000 científicos del mundo que van a demostrar sus últimos artículos, sus últimos avances en términos de innovación vegetal. Es muy importante para nosotros, para dar esa imagen, que Angers es la capital del vegetal en Europa, así que sean bienvenidos a proponer sus artículos, si son científicos que nos miran y si son visitantes, sepan que aquí tenemos un territorio rico en experiencia, rico en saber hacer, y somos expertos en el vegetal y queremos tener esta ambición de ser los líderes en innovación en las plantas, en los vegetales. También invitamos, recibimos frecuentemente delegaciones de profesionales, institutos o oficiales que pueden venir y le acogemos y hacemos una visita de las principales empresas que trabajan en su campo, en su sector, y es con mucho gusto que les recibimos. Gracias. Algunas cifras claves para entender el trabajo de Bellépolis Valley. Más de 750 proyectos etiquetados. Cerca de 2.2 millones de euros destinados al financiamiento de proyectos. Más de 500 miembros. Cerca de 400 organizaciones de investigación, universidades y centros tecnológicos. Algunos países de América Latina con los que sostiene actividades de cooperación internacional son Chile, México y Colombia. SIDA